¡Hola! Estás en EmiliusVGS Hoy les traigo una variación sobre uno de mis videos más vistos de SpareAR Se trata del tutorial de cómo crear tu tarjeta de presentación de realidad aumentada En este video usaré un recurso potente que es el audio No olvides que los filtros no solo son un tema visual En este tutorial te explicaré todo el detalle Y por supuesto te dejaré mis archivos en mi Patreon ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para trabajar con este tutorial tomaré en cuenta recursos de mi anterior video Si quieres entender el proceso completo, pásate al anterior video ¿Se acuerdan que hice esta secuencia de imágenes que simulaba una especie de video? Pues ahora trataré de simular una conversación con nuestros futuros clientes Me tomé varias fotos ahora con fondo verde Pues lo que busco es poder eliminar dicho fondo con facilidad Me tomé al final 11 fotos En diferentes ángulos Intentando imitar una conversación más elocuente para que se vean mis gestos Para eliminar el fondo podemos optar por Photoshop O herramientas online Algunas de estas tienen recursos básicos muy potentes Aquí podemos usar la varita mágica e ir seleccionando lo que queremos eliminar Luego tenemos que pulir algunas impurezas y listo Tendrías tu primera foto lista para exportarla en formato PNG También puedes utilizar herramientas especializadas en eliminar el fondo Simplemente ponemos la imagen aquí y luego nos exportará sin el fondo Lo bueno es que al trabajar con fondo verde el proceso es muy prolijo Lo exportaremos en formato PNG con una resolución menor Pero creo que para nuestro caso es más que suficiente Sea cual sea la herramienta que uses Tienes que lograr este tipo de resultado Acá tenemos nuestras 11 fotos listas para ser utilizadas Ahora vamos hacia Spar AR Elegimos la opción Sharing Experience Luego creamos un Target Tracker Seleccionaremos nuestro marcador Que obviamente será nuestra tarjeta de presentación Agregaremos otro plano Lo ajustamos para cubrir todo el Tracker Usaremos nuevamente la tarjeta de presentación Pues esto nos servirá para interactuar y ocultar otros elementos virtuales Ajustamos un poco más Lo que agregaremos ahora serán nuestras fotos Pero como ya sabes formaremos una secuencia Con Texture Animation Elijo nuestras 11 fotos Vemos que en grupo superamos los 2 megas Pero no te preocupes Podemos bajar la calidad Esto dependerá de cada caso Redúcelo hasta que quedes convencido del resultado Lo importamos Lo genial es que también nos genera un plano Este lo colocaremos dentro de la jerarquía Si consideras que la animación es muy rápida Puedes ajustar el FPS En mi caso 6 FPS es suficiente Ajustamos su escala Ahora crearemos nuestra información de Skills Creamos un Null Object para agrupar todos nuestros próximos archivos Lo movemos más abajo Crearemos nuestro texto 3D Lo ajustamos Lo ajustamos Este estará relacionado a nuestra primera habilidad Marketing Por eso cambiamos su nombre Modificamos su profundidad para verlo más tridimensional También le agregaremos un color Como el negro Y bueno, como ya saben Pondré la palabra Marketing Replicaré la misma acción Para nuestras otras 3 habilidades Gracias por ver el video Ya tenemos a Marketing Social Media Big Data Y Customer listas Ahora crearemos sus barras Que realmente son planos Posiblemente este proceso te sea tedioso Pero en realidad es más sencillo de lo que parece Solo debes tener cuidado De alinear muy bien las barras Por supuesto, le agregaremos un material Usaré el color azul Para este prototipo También puedes usar distintos colores Para darle mayor versatilidad Para que sea más realista Estas barras tienen que tener diferentes tamaños Pues nadie tiene skills al 100% Por supuesto Por supuesto, no te olvides de alinearlos Ahora pondremos las cifras Relacionadas a las barras Lo que debemos hacer Lo que debemos hacer es duplicar Los nombres de los skills Y poner este nuevo texto 3D Dentro de la jerarquía de las barras De esta manera Ahora comenzaremos a colocar los porcentajes Acá lo tenemos Ahora vamos a generar la interacción A nuestro Null Object Le agregaremos una animación llamada Pulse Quitamos la escala Y agregaremos el Position Queremos que aparezca y desaparezca Desde el centro de la tarjeta Cuando hagamos Tab Vamos a ajustar la interacción Hasta llegar a un punto correcto Estos números No tienen por qué funcionar para ti Son diferentes casos Quitaremos el Loop Animation Y agregaremos Animation Luego llamamos al ScreenTab Lo conectamos Nos falta agregar el Patch Llamado Switch Para activar y desactivar la animación Por supuesto También queremos que la información de Skills Se oculte Así que agregaremos el Patch Not Para conectarlo entre el Switch Y el Reverse del Patch Animation Listo Tenemos la animación que buscábamos Puliremos algunos detalles Ahora usaremos el mismo proceso de trabajo Para nuestro Animation Sequence Le agregaremos la animación Pulse Y buscaremos el movimiento perfecto Como paso final Agregaremos nuestro audio de presentación Algo corto en realidad Que sean unos 17-15 segundos Esto lo grabé directamente con Audacity Y luego convertí el audio en formato M4A En una plataforma online Por cierto Tengo un video sobre este proceso Te lo dejo en el primer comentario Creamos el Audio Playback Controller E importamos nuestro audio Ahora tendremos la oportunidad de crear Un Patch de audio Con tan solo hacerle click a esta opción Borramos el Multiclip Controller Y agregamos el Single Clip Controller Y por supuesto También podemos unirlo al Screen Tab Habilitamos todas las propiedades del audio Ya dentro del Patch Podemos controlar nuestro audio De la manera que desees Yo lo dejo siempre conectado Por ejemplo con el Loop Si quieres saber cómo quedó Vamos a probarlo ¿Te gusta mi tarjeta de presentación? Utiliza audio para potenciar la experiencia Hola, soy Emilio Vegas Especialista en Marketing Digital Tengo más de 10 años creando experiencias innovadoras medibles Que generan gran impacto para tu negocio Si quieres contactarme Entra al link de mi biografía de Instagram Este es solo un pequeño ejemplo Hacer algo más potente depende de ti Hola, soy Emilio Vegas Especialista en Marketing Digital Tengo más de 10 años creando experiencias innovadoras medibles Que generan gran impacto para tu negocio Si quieres contactarme Entra al link de mi biografía de Instagram Si te gustó este video Dale like y compártelo Este es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el Metaverso Bye ¡Gracias!